Vamos a echar la barbacoa Echale maguey, compadre Vean nomas De ahí suelta todo el agua Echale un pedazo ¡Vean! 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 Voz loin Voz loin ¿Vean? ¡Vean! ¡Vean! no 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 Dios 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 ah la huele bien rico ah la huele bien rico ah la huele bien rico ah la huele rica si 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 ya esta la barbacoa lista esta caliente mira esta haciendo así ya ten no no apenas es las costillas no no